Hola como estan amigones yo soy milan mensal en el canal de milan play y les traigo el segundo video que no lo crean de Dragon Ball Z Rage amigos donde hoy vamos a enseñar el gran Kaioken X2 si muy bien el titulo es completamente lindo es falso no se recupen era nada mas por relajado su plata que dice que se puso el Kaioken por hacer la broma asi que vamos a usar el CCD Big Boss osea el Super Saiyan BlueBot y muy bien amigos nos estamos aca ahora voy a mostrar la externa información Super Saiyan BlueBot miren que epica se que hay mucha gente mas en pego y por mucho osea muchos quieren un travestir que ya son muy pocos pero entienden a lo que me refiero amigones pues en el que tengo un grupo de amigones a mongoskios y los sims Carlos, YoBank, Kacet y Logank asi que esta nada mas esta enseñando esta fase amigones voy a enseñar todos los ataques todos los ataques tal vez deje los ataques de energia para otro video amigones te voy a enseñar todos los ataques amigones desde el transmision practicamente su teletransportacion que no se porque esta en combate pero básicamente te puedes teletransportar ahora mismo estoy al frente de Diego y de momento estoy atras ajajaja que paso ahi mismo lo hubiera ganado la vuelta que básicamente entre todos nos hemos destruido como diez mil veces fuera de camaras y ya ya creo que es suficiente muy bien vamos con el segundo ataque amigones voy a decirle a Carlos para usarlo en el asi que demme un tiempo y un pleno amigo nos acabo de pedir a Carlos que me deje usar mis ataques en el a alguien que pueda sobrevivir mis ataques en esta ya no me mata no que es perfecto voy a ir con el segundo ataque amigones que es aquí estan los combates aqui estan el mapa amigos los mapas que puedo decir los skills los ataques energía combate que eso es lo que voy a mostrar aqui estan los mugos que tengo el Super Saiyan Rob Blue otros los stats tienda y el Stout Go todo lo que hay y veamos según los ataques de combate amigos que seria el buncon pero no voy a atraer a alguien mas y es basicamente agarra al oponente y lo tira ahora vamos con el tercer ataque amigones yo se que esto yo lo he hecho en un gameplay pasado pero es que hace tanto tiempo que paso que lo quiero hacerlo otra vez vamos con el tercer ataque amigones basicamente coja a tu enemigo lo alce y le empieza un monton de golpes no porque le haga nada de daño Carlos, Carlos esta carrecheto eh mas fuerte de aqui basicamente ahi esta el Drift Firewall que tira a tu enemigo arriba y le hace como le tiene una bola de energia boom ahora que es muy debil ya me caso cuando no estuviera aqui y el ultimo ataque amigones que es el Godbreaker que basicamente su nombre es UP Godbreaker destruidor de dioses asi de UP se llama ese ataque eh no me pongan fácil eso basicamente eso todos los ataques amigones yo quiero volverme fuerte en este juego volverme volverme es que diciendo disparates eh pues volverme volverme fuerte amigones miren mis stats miren que eres mi soy miren que eres mi soy miren que eres mi soy y pensar que lo me estaba pensando resetear amigones para conseguir un senkai boost senkai boost yo no se desactiven mi yo creo que no tengo que resetear para que me aparezca amigones pero puedo hacer un senkai boost amigones que es para que pueda subir mas rapido el nivel y conseguir otras fases estoy entre jugar a este amigones y el final stand esta dificil la decisión porque el final stand tiene muchas cosas por lo que es mucho mejor que el rey y viceversa el rey es mas popular pero es algo mas antiguo que por eso es que mas siente los juegos mucha gente tiene problemas en este juego yo tenia problemas en este juego en mi otra cuenta pero lo perdia asi que tengo que empezar otra vez y pues básicamente voy a jugar ambos la verdad pienso jugar el rage y el final stand pero que darle un poco de tiempo a los juegos osea yo juego uno y este es el otro tengo tambien el update del rpg mañana asi que tengo que estar muy pendiente a eso tambien esta puedo ser que traiga el link del sharkbait que prometí asi que hay muchas cosas que tengo en mente para grabar ayer no creo que esta haciendo el nivel en este juego y tampoco sabia si grabarlo osea estaba muy dificil la decisión de eso seamos igual de fuertes es que basicamente no hay nadie que sea igual de fuerte que yo y ni yo igual de fuerte que otros osea en el sentido de que no tengo nadie en mi nivel yo creo que logan logan definitivamente es otro level ahora que me acuerdo si en el senkai bus 3 ese tipo asi que se ultraday ultra instinto yo ni cuenta me he dado creo que mongosos mongosos va a ser la mejor decisión vamos a hacer uno contra uno contra mongosos eso se le va a ser muy dificil pensarlo nadie me quiere les voy a decir porque no peló con viego voy a usar mi ataque mas debil y hace falta mongosos ok amigos y por eso es que basicamente no puedo hablar contra viego ok bueno espera ok ese que cuente el es el yo soy un poquito mas fuerte que mongosos pero osea el es uno de los que mas esta a punto de llegarme en poder espera ok cuente cuenta es cuenta asi que vamos a ver como esto va amigones y ya ok ya Diego conto vamos a ver como se nos va puedo volar voy a transportarme no tengo energia se me bloquea la castorita me van a matar al menos que cargue hasta lo que hace mongos y monata era un solo golpe y me mata no 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 un poco para tanto pero vamos a ver como se va atácame ahora es tuyo y ahora y ahora donde estoy y ahora donde estoy me hizo 5 de daño y ahora vamos a ver black kamehameha tengo le esquivo eh le esquivo puse un instant transmission justamente hasta donde el pero si lo fallo me voy al otro lado del mapa así que tengo que tener cuidado eh oh funciono funciono hay speed boost falle el ataque y falle el ataque funciono y falle el ataque man no se ni que usar me usa de spirit bomb no se spirit bomb esto es con el poder de los amigones vamos con todo el poder de los amigones no falle el maos me fallo el maos me fallo me iba a moverlo para la derecha y no pude ok me hizo eso básicamente me regenero tan rápido desde que esta forma es mucho mas OP que la que el super saengotro joe eh vamos el que puse el que puse el mega blaster vamos nunca falla bueno falla si lo apuntas mal básicamente ufff no se como atacarlo pero rapido eh tengo que pensar yo usé el godbreaker me di un buen cantazo ahora tengo godbreaker no puede ser que lo falle no puede ser que lo falle ufff que le di no se a que le di pero fue sin querer eh fue sin querer no le queria dar a el de algun modo le di a el pero esa mongosa es mon godbreaker te tengo como es que lo sigo fallando fallo todos mis ataques mongos te tengo vamos no puede ser que falle esta vez eh falle si no se jugar si no se jugar yo no se jugar a rage eh vamos te tengo si ahi si agarra mongosos tiene poquita vida tiene poquita vida omega blaster espera ok dijo que me rindo yo como que esta bien tal vez tal vez quiere parar y es que se rindió mi gongos este es mucho mejor que que ese modo amigones de verdad yo se que le falta poco eh es como un bus me va a alcanzar en muy poco tiempo me va a alcanzar además todos me van a alcanzar porque yo pienso hacer lo que les dije lo de senkaibus porque pues esta demasiado yo quiero hacer el senkaibus para mejorar mucho mas rapido y llegar a ultra instinto lo mas rapido posible pero esta dificil la decisión osea cuando haces el senkaibus se van todos tus plan todo lo que tengo aquí amigones todo todo se va todo borrado osea esta dificil ok amigones vamos a decirlo ya se me olvidó iba a hacer el próximo video pues piso hacer el senkaibus díganme en los comentarios algún otro juego que quieren que juegue básicamente quiero que me recomiendan un buen juego amigones como el que me recomendó Magiro Academia Tempes osea me encanta ese juego y me encantó más aún me hace el anime además salió en el capítulo 15 temporada de ataque de límite capítulo 15 está hablando la lengua el nuevo capítulo de Magiro Academia lo vi me encantó esta épico vamos a ver voy a seguir subiendo el nivel amigones mientras pueda díganme en los comentarios si creen que hagas senkaibus o no básicamente cuando lo haga hasta Diego me va a poder matarte de un cuerpo pero me perreñuelo eso será todo por ahí espero que les haya gustado un montón el video no olviden darle like y suscribirse pues nos vemos en el próximo video chao